... Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos acá en el gimnasio del colegio La Mesonet, donde vamos a vivir este partido válido por la nueva fecha de la Liga Metropolitana de Vólibol. El equipo de La Mesonet, la escuadra local, enfrentando al elenco del Instituto Alonso de Arcilla. Ya vemos la categoría sub de 18 en proceso, ahora en los primeros puntos de este partido. Es deportivo escolar en vivo desde acá, desde la comuna de Vitacura. 3 a 0 con buenos servicios en un inicio propicio en esta categoría sub 18. Y ahí está el lanzamiento ya ejecutado. Arriba la intención de las muchachas del elenco marista. Completan la jugada para Seguel y el manotazo adecuado para mantener la ventaja. 4 a 0. Estamos en el primer set del compromiso. Buen servicio de Seguel a devolver otra vez el elenco marista. Arman la acción las chicas de La Mesonet. El buen manotazo de Trinidad Navellán para darle el parcial 5 a 0 al elenco de La Casita. Pelota bien ejecutada por la gente de La Mesonet. 6 a 0 en un partido de trámite muy rápido. Estamos en vivo con este duelo de la Liga Metropolitana de Vólibol Escolar en el torneo de apertura. ¡Vamos! 7 a 0 Un gran nivel mostrado por La Mesonet en este partido. ¡A partir de lá! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Estamos en vivo, destacada de Vitacura en el inicio de esta competencia. Un nuevo saque ganador. 8-0. Apenas logra Vázquez, la libero del IAE, mantener la pelota en juego. Arman la acción, Avellán con el manotazo cruzado sobre el centro, abriendo la jugada. El error en el manotazo de Constanza Sepúlveda y nuevamente la mesonet. Arriba en el marcador. 9-0 en este primer set. Al servicio Seguel. El manotazo que cae hacia el otro lado. Devuelve a media a Celer Silla. Arma Silva, el manotazo cerrado. Y otra vez, las locales. 10-0. Arriba en la cuenta. Un marcador muy amplio. Esta vez el esfuerzo de las locales es desmedido en el servicio. Descuenta por primera vez Ercilla bajo la mano del rival. 10-1. Recibiendo el fuerte pelotazo. Arma Silva. El manotazo. Otra vez de las chicas de la casita. Apenas lograba Florencia Silva. rozar esa pelota que Antonia Correjón movía hacia el costado. 10-2. Elevan la pelota las chicas de Ercilla. Contrarresta Araneida. El manotazo que llegó de Florencia Seguel. La mesonet que pierde. Sin embargo, con ese pelotazo muy desmedido. 10-3. 10-3. 10-3. 12-3. 12-3. El marcador parcial. Navaillán sobre la malla. El puñetazo de Silva. Silva que no logra ser efectivo. 12-4. Ahí no puede Silva. La buena intervención de las chicas del conjunto. de Ercilla. 12-3. 12-3. 12-3. 13-5. Y avanza el partido para la mesonet. 14-5. 14-5 el parcial. De la mesa. 15-4. 20-5. 15-5. 16-5. 15-5. 16-5. 14 a 7 Descontando al Instituto Alonso Dercilla Que busca recuperar el partido Acción de juego con Avellán Que deja la pelota en la malla Descuenta el IAD Otra vez 14 a 8 La distancia que era en su momento De 10 unidades Ahora se ha convertido En solamente de 6 Arma Silva El manotazo de Seguel No logra Otra vez el equipo marista Mantener la pelota en juego 15 a 8 Frente al esférico El manotazo que llegó de Bárbara Piantini Sobre la malla Recordando Silva No alcanzó a llegar a ese encuentro de balón Amanda Astudillo Amanda Astudillo 16 a 8 Otra vez Arriba la intención del equipo rojo de la Mesonet Suave y colocado lo de Sepúlveda Suave y colocado lo de Sepúlveda El manotazo con mucha fuerza De Moraga Descontando el IAE Que despertó 17 a 9 Aún queda partido Por jugar en este primer set Es el voleibol de la liga metropolitana A través de Deportivo Escolar Frente al servicio Ercilla con Josefina Moraga Recupera Navellán Arriba Silva Armando la acción con Navellán Que manotea En el otro lado reacciona el equipo del IAE Sepúlveda La capitana del equipo de la Ercilla En esta sub-18 Silva Jugando con Seguel El manotazo De Augusta Seguel La capitana de la Mesonet 18 a 9 Se produce modificación Sale Florencia Seguel Ingresó Al campo Javiera Corbalán En el centro Con el número 2 Acompañando a Atria En labores Sobre la malla Ahí está Ercilla Uy no alcanzó a llegar Púlveda Al armado que generaba Astudillo Se le complicó el Punto al IAE Que ahora está Abajo por 10 unidades Nuevamente 19 a 9 El servicio De Florencia Silva Arriba Armando Para Sepúlveda Cachetazo suave Devuelve Silva Sepúlveda Sudillo Otra vez la capitana del IAE Reacciona Navellán Pero no Edicta El punto de la Ercilla Que ahora descuenta Nuevamente 19 a 10 Servicio En las manos de Amanda Astudillo Tricolor al aire La malla Evita la acción De las de Santiago Centro 19 a 10 Estaba el marcador Ahora es 20 a 10 El parcial Arriba El manotazo de Augusta Segué la capitana Infalible con su saque 21 a 10 21 a 10 Vendrá el siguiente servicio Para la número 7 Del conjunto De la casita Segué la manotazo Reacciona La capitana Sepúlveda Tratan de buscar Las chicas de la Ercilla Otra vez Segué sobre la otra zona Arriba la intervención De Díaz Pero el manotazo Sin perfecto Se equivoca La mesonete En esa jugada 21 a 11 Para el elenco De la mesonete Aún en ventaja Manotazo de la capitana Sepúlveda Pinas Lograba Dominar La libero Dominga Montiel 21 a 12 Va por chispazos La reacción Del equipo De la Ercilla Para este partido Comenzó muy mal Sepúlveda Se equivocó Con un servicio Demasiado alto Demasiado arriba 22 a 12 Amanda Traub Para el servicio Muy bajo 22 a 13 Se produce Modificación Ahora en el Equipo de la Ercilla Sale del campo A descansar Durante un breve rato Carla Araneda Ya está en la cancha María José Cancino Camiseta número 8 Díaz Navaillán Se equivocó En el manotazo Aún queda Para el IAE 22 a 14 El marcador Tres puntos Separan del triunfo En este set Al elenco local Mientras que son Ocho Los que aún Tiene a favor Frente a una Ercilla Que de a poco Se recupera Buenito lo de Sepúlveda Con la mano Diestra En el manotazo Del rival Con la izquierda Evitaba el punto De la mesonet Pero finalmente No alcanzó A prosperar la acción 23-14 Servicio desviado De parte de Javiera Corbalán 23-15 Estamos en la primera parte Del compromiso Categoría sub-18 Tempranito Aquí en la tarde De día martes En este mes De mayo Es el voleibol escolar De la LMVE Lo vivimos aquí En Vitacura Descuento otra vez El Ercilla Que tiene esperanza En recortar Manotazo firme La pelota Medias ganada Por Corbalán Devuelve Sepúlveda Detrás En la zona De la Ercilla Cachetazo La pelota De María José Cancino Que llegó a tiempo En el momento justo 23-17 Y la realidad Ahora Comienza a golpear fuerte En la puerta De la Ercilla Uy Error en el servicio De Antonia Torrejón 24-17 Se viene La oportunidad Para el mesonete Tiene Puntos de set Para ir en búsqueda De esta primera manga La responsabilidad En el servicio Para Trinidad Naveyyan Fuerte Saque Y el punto Que certifica La victoria En este set Para la mesonete 1-0 Sobre el IAE 25-17 En la primera parte La victoria La victoria La victoria Esta transmisión está siendo llevada a ustedes por Molten La pelota del deporte escolar DeportivoEscolar.cl A fondo con el deporte escolar en todas las canchas Banco Edwards del Banco de Chile Junto con el fútbol de la Copa Universidad Católica Transmisiones los fines de semana Estamos en playoff Red Salud, la red de salud privada más importante del país Somos Cámara Chilena de la Construcción Red Salud con su Centro Médico y Dental Arauco Y Centro Médico Bitacura La Liga Movistar Deportivo Escolar 2019 Invita a Movistar ¡Vívelo todo! GoZuko, la bebida isotónica del deporte Revive, refresca tu energía con GoZuko Se cambia de lado la mesonet Ahora vemos a las chicas de blanco La gente de la hercilla Sobre la izquierda de la pantalla De forma apuesta Están las muchachas del conjunto local ¡Viva! Bye ¡Viva! Bye ¡Gracias! Está ganando la Mesonet por 1 a 0. Marcador parcial, 1 a 1. Naveyyan, buenos manotazos, finalmente Seguel, errando el camino y dándole a Ercilla un respiro. 2 a 1, ahora para las visitantes. Un buen servicio de Sepúlveda, pero se pierde demasiado atrás. Empate a 2 en esta segunda manga. Preparada la Flo Silva para el servicio. Sepúlveda que recibe, Araneda que arma, manotazo de Sepúlveda. Pelota desviada. La de la jugadora de Ercilla. Ercilla, la Mesonet ahora en ventaja, 3 a 2 en el segundo set. Buen saque, que es ganado por el conjunto del IAE. Y digo buen saque porque tenía potencia, ¿no? La suficiente colocación. Tres iguales. Preparada está. Asumiendo el servicio nuevamente al equipo de la Mesonet. Seguel, con ese manotazo, le vuelve bien, sin embargo, Constanza Álvarez. En la otra zona, el manotazo de Josefina Moraga. Pelota en la malla, pierde. El IAE ahora por 4 a 3. Preparada otra vez por el servicio, Augusta Seguel, la capitana del conjunto de la casita. ¡Opa! ¡Corto! ¡Cuatro iguales! Ahora le toca a Ercilla soñar. Preparada Torrejón para su servicio. Intervene bien la gente de la Mesonet con Montiel, la liberó. En la otra zona, completa la acción. Aguanta como puede. Un último intento de Sepúlveda por tratar de mantener el balón en juego. 5 a 4. Preparada Atria para el servicio desde distancia para el equipo de Cristian Rojas. Se fue a la malla. 5 iguales. Es un partido donde ambos equipos han mostrado interesantes momentos, pero también mucha imprecisión para mantener su juego, especialmente con los saques. Esta vez, la responsabilidad para Ercilla con Catalina Navia. Silva Armando. Manotazo de Navellán. Cruzado y adentro. 6 a 5. 6 a 5. Aquí va el saque. Ejecutado en ese lado por Florencia Seguel. Sepúlveda arrasando con la malla de por medio. Devuelve a Augusta Seguel. Torrejón a medias. Y en la contra no alcanzó a reaccionar sobre el fondo Navia. Dejando el marcador 5 a 7. 5 a 7. Manotazo de la flor Seguel. Intentó Álvarez. Y se púlveda. Completó el punto para Eliae. 7 a 6. Se ha tornado mucho más apretado este juego en la segunda parte. En la primera, la misioneta había ganado los primeros 10 puntos con relativa facilidad. Acción por arriba. Ya ejecutado por Eliae. Devuelven con violencia, pero de forma desviada. 7 iguales. No será fácil para la misioneta si quiere ganar el partido con sets seguidos. José Pina Moraga en el servicio. Manotazo de Anto Seguel. Arriba Navellán. Bien por la misioneta ahora. Que queda 8 a 7 arriba. Trinidad Navellán para el servicio. Manotazo fuerte con el pie. Trató de contrarrestar Torrejón, pero se equivocó. 9 a 7. Arriba el pelotazo. Acción de juego. Desviada de parte de Sepúlveda. 10 a 7 el marcador ahora. En el saque sigue Navellán. A la malla esa pelota. Descuenta Arcilla con el compromiso del servicio contrario. 10 a 8. Frente al esférico con la tricolor en sus manos. Constanza Álvarez. Servicio de Álvarez. Navellán que recepciona. Levanta Silva. Manotazo de Seguel. En la contra. Francisca Vásquez no puede reaccionar por Ercilla. Marcador 11 a 8. Frente al servicio ahora para la Mesonet. Bárbara Piantini. Devuelve bien. Vásquez. Completan la acción las de Ercilla. Pero Erran al momento de controlar en ofensiva. Se les ha escapado con pelotas desmedidas. 12 a 8. 4 de distancia sobre el segundo set para la Mesonet. Bárbara Piantini con el servicio. Bien. Recuperando Catalina Navia. Manotazo de Torrejón. Navellán que reacciona. Arriba Silva. Manotazo de Agustas Seguel. 13 a 8. Con ese remache de Seguel. Mucho nervio en el lado de Ercilla hasta ahora. Bárbara Piantini con el servicio. Vásquez que recepciona. A levantar Navia. Manotazo de Torrejón. Apenas y con la malla encima. Seguel que reacciona. Segunda de Seguel. Bien Silva. Armando para Augusta. Que logra ganar finalmente con un remache. Algo suave. No tan fuerte. Pero que es imposible para recuperar. Por parte de Ercilla. Llegó el encuentro Constanza Álvarez. No pudo. Elevar. La tricolor. 14 a 8. Servicio de Piantini. Recupera Torrejón. Entre Álvarez y la Líbero Vásquez. No se ponen de acuerdo. Y eso permite que la Manzonet siga sumando. 15 a 8. Preparado otra vez Piantini. Ha tenido hasta ahora suerte en sus saques. La dejan pasar. Inteligente Álvarez sabe que la pelota se va desviada. Descuenta Arciller. 15 a 9. Ahora será Sepúlveda quien intentará el servicio. Arriba el manotazo de Sepúlveda. Navellán que no puede. La Trini Navellán se quedó con las ganas. Marcador. 15 a 10. Al final. Ercilla se las arregla para descontar. Manotazo. Bien ejecutado. La contra de Seguel. Cachetea la pelota. Elevando Álvarez. Completa Moraga. El manotazo de Navia. En la otra zona llega. Navellán por la Mesonet. Recupera. Sobrevive Álvarez. Correzón que arma. Suave. Moraga otra vez. Silva Armando. Sobre el costado. Seguel. Con la malla de por medio. Metiendo la pelota dentro. Sin embargo. El punto le corresponde a Arcilla. Frente a la ejecución de ese último remache. De Seguel. 15 a 11. Manotazo de Sepúlveda. Erró en su servicio Sepúlveda. Y quedan algo dudosas. Las chicas del elenco de Arcilla cobró que no había ejecutado bien el servicio en la cancha Sepúlveda. 16 a 11. Sirve Florencia Silva. Apenas logra Araneda mantener la pelota en juego. Manotazo de Navia para devolver. En la otra zona llega Montiel. Elevando. Nuevamente Silva. Cachetea Seguel. Augusta Sepúlveda. Y posteriormente Álvarez. Ayudan a Araneda para pasar la tricolor. En el otro lado. Llega Florencia Seguel. Para hacerse partícipe por la Mesonet. Llegan otra vez las chicas de Arcilla con Navia. Resiste Silva. Posteriormente Florencia Seguel. Montiel que pasa hacia el otro lado. Álvarez. Navia se equivocó en su remache. Pelota que choca en el fleje de la malla. 16 a 11. Tenía la Mesoneta. Ahora suma 17 a 11 en el marcador. Florencia Silva en el servicio. Devuelve Sepúlveda a la capitana. Le sale muy corto. Álvarez Silva desde la malla. Manotazo de Navia. En la contra Montiel. Y entre Navey Jan y Augusta Seguel. Les es imposible mantener el juego. 17 a 12. Arcilla que crece. Aún con el marcador en contra. Cinco unidades a favor. Tiene la Mesoneta en el duelo en este segundo set. Manotazo de Araneda. Carla Araneda. Devuelve Silva. Seguel. Buena intervención de Arcilla allí. Con Sepúlveda a la capitana. Devuelve Moraga sobre sus espaldas. Silva arma para Navia. Manotazo de Moraga que no puede detener. Sobre la malla. Es semisil. 12 a 18. Preparado otra vez. Seguel. A la malla. La acción. De la capitana del elenco local. 18 a 13. Ahí es donde se nota la imprecisión. En momentos donde un equipo se levanta y logra predominio sobre el otro. 13 a 19 ahora. Aún así esto le alcanza a la Mesonet. Las de la casita para quedarse arriba en el marcador del partido. Atria para los servicios. Hay cambio. A descansar Atria. El ingreso de Corbalán. Arriba. Corbalán. Erró. En la posición. El elenco de la arcilla dice el árbitro. A momento de ejecutar el servicio. Erró en las posiciones sobre la cancha. Las chicas del conjunto. Del IAE. 13 a 20. Se le facilitan las cosas. A la Mesonet. Aunque con el último servicio. Descuenta. El equipo visitante. 14 a 20. 6 de ventaja. Aún la Mesonet. A 5 de ganar el partido. La escopeta de Pascal. Que juegan de rojo en esta oportunidad. El manotazo ya ejecutado. Arriba la acción de Silva. Dejando espacio para la Flo Seguel. Logró bloquear Muraga. Sobre la malla. Leve el esférico. Ahí está la tricolor en las manos de Silva. Arman la acción entre Seguel y Navellán. Y se equivocan entre Adena y Navia. Para llegar a recuperar. Hubo un reclamo de parte del entrenador. Y ahí amonestación de parte del árbitro central. 21 a 14. El marcador parcial del partido. Álvarez. Manotazo de Sepúlveda. Suave. Pero desviado. 14 a 22. Pareciera que esto tendrá final feliz. Para la mesoneta. Florencia Seguel en el servicio. Araneda que resuelve. Atrás buscando a Muraga. Devuelve a Augusta Seguel. Silva que eleva. Florencia Seguel quien hace el servicio. Araneda. Posteriormente Álvarez. Y aquí está. Por arriba ganando bien Muraga. Florencia Seguel. Posteriormente Florencia Silva. Manotazo de Trinidad Navellán. Carla Araneda que recepciona. Navia que le va. Y hubo infracción. Y hay amonestación. Ahora roja. Y se le cobra un punto más. Al elenco de la mesoneta. 24 a 14. La capitana del conjunto de la escuadra visitante. A conversar con el árbitro. Obviamente no están contentas con los cobros del referee en esta última parte del set. La mesoneta. Ha beneficiado de una u otra manera a la mesoneta que ahora tiene un punto para ganar el partido. Y todo se acaba. Todo se cierra. El partido se termina. 25 a 14. La segunda parte. 2 a 0. Ganó la mesoneta el Instituto Alonso de Arcilla en esta liga metropolitana aquí en Vitacura. La celebración de las chicas de la casita. El saludo protocolar respectivo ya ha visto a través de la pantalla. Y bueno. Ya se sabe. Ganó la mesoneta en la categoría sub 18. En el cierre. De este partido. Con algo de polémica. El final con la escuadra roja. La escuadra de la mesoneta. Venciendo a las de blanco. Venciendo a la arcilla. Aquí en Vitacura. Vamos a ir a una pequeña pausa. ¡Regresamos! ¡Gracias! 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 Estamos con Augusta Seguiel, capitana del elenco de la mesoneta. Bueno, preguntar primero un partido, no sé si decir extraño porque comenzó bien a favor de ustedes en el primer set. Se fue calibrando, se fue compensando, pero después entre prueba y error, acierto y complicación se terminó ganando el partido. ¿Cómo lo viste tú en cancha? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, bien. Lo que vimos ahora, por lo menos como equipo, es que partimos con ventaja, lo cual no habíamos visto en los otros partidos. Siempre partimos como súper apretadas y después volvimos a ese como bajón de empezar a fallar, pero después volvimos a retomar y se vio que mantuvimos bien el juego y logramos ganar el partido. Sobre esta mesoneta, bueno, de local se ve que hay una fortaleza, pero igual pareciera que les falta un poquito más, hay que amarrar un poco más los partidos, los sets sobre todo. ¿Cómo se ve, digamos, la campaña que están haciendo ya con varios partidos y cuotados hasta ahora? Lo que más buscamos ahora es meter cabeza porque el nivel de juego hay, pero la cabeza es lo más importante porque si uno empieza como a tener como negatividad, uno empieza a fallar y eso es lo que nos lleva como a perder los sets y eso nos lleva a perder los partidos y no vamos a poder llegar con esa cabeza a la final. La mesoneta es un equipo con tradición de voleibol, lleva varios años compitiendo, inclusive tuvo una oportunidad de ganar una liga metropolitana en la apertura hace un par de años. ¿Cómo se ve la temporada? ¿Se puede pensar una sub-18 ganadora este semestre? Sí, absolutamente. O sea, el equipo está y hay que meterle con todo para llegar a la final. ¿Te sorprendió la arcilla? No, o sea, yo había jugado un 3 contra este equipo y yo supe que iba a estar medio peleado, pero lo manejamos bien por este lado, yo creo. Perfecto. Bueno, eso es. Pues muchas gracias, Augusta, y suerte para lo que viene con las mesones de esta categoría. Gracias. 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 Los dos. Nos vamos, nos quedamos acá en la cancha de la menisonette. El segundo duelo que nosotros les llevamos ustedes desde acá, categoría sub-14, ahora las que van a disputar este partido entre el Instituto Alonso Dercilla y la escuadra local. Dos equipos que llevan interesantes campañas en cada lado, y que claro, tienen la responsabilidad de ir por más unidades conforme sus ambiciones en el grupo que comparten están establecidas. ¡Gracias! En la categoría sub-14 el elenco de la Mesonet se encuentra en el grupo 4 de la competición. Tanto la Mesonet como el Instituto Alonso de Ercilla comparten la medianía de la tabla en esta categoría sub-14 con las necesidades propias de uno y de otro para seguir sumando para avanzar a los primeros cuatro puestos en el grupo número 4 que comparten junto con Colonial de Pirque el Lincoln College International Academy de Lovarnachea el Liceo Manuel de Salas el Colegio Sagrado Corazón de Talagante el Epuyay, Sagrado Corazón de Providencia y el Liceo Carmela Carvajal obviamente sin obviar el esfuerzo marista y el esfuerzo de la casita en esta campaña el liderazgo en la categoría sub-14 en este grupo lo establece el elenco colonial de Pirque equipo invicto hasta la fecha sin perder unidades seis presentaciones seis victorias la Mesonet que por su parte suma cinco partidos jugados de los cuales en esta categoría en la sub-14 ha ganado solamente uno el Ercilla con la esperanza de seguir sumando insisto ambos equipos tienen que ir por aquellos resultados un saludo en la sub-14 6 y Gracias. La Liga Metropolitana, recordamos, es un campeonato amplio en el caso femenino y se juegan cuatro grupos con varios equipos incluidos en cada uno de ellos en tres categorías, sub-14, sub-16 y sub-18. Existe una categoría que es la sub-12, que no está completamente desarrollada pensando en lo competitivo, más bien en lo formativo, y donde se juegan algunos partidos entre los equipos que tienen oportunidad de tener, claro, esas divisiones con las más chicas en el caso femenino o los más chicos en el caso masculino. Después de la fase grupal, se juega una suerte de instancia de playoff, cuartos de final, semifinal y final, para establecer a los campeones de cada una de las divisiones. Eso le da el pie a los equipos que participan en la competencia del torneo oficial, que son ordenados respecto a su rendimiento en divisiones que van desde el honor hasta la promoción o proyección en cualquier caso. En el caso masculino, al ser menos equipos, esto se reduce y se establece prácticamente el mismo lineamiento que en el torneo de apertura para el campeonato oficial en el segundo semestre. El voleibol no para durante la parte final de la competencia y el inicio del torneo de la segunda parte del año, pues recordemos que también se disputa el famoso octogonal Arte Bismarck, que tiene como gran fundamento el no solamente ver el esfuerzo de jugadores y jugadoras de la Liga Metropolitana, sino también de la Copa Universidad Católica y de regiones. De hecho, también han participado equipos internacionales. Se espera una alta convocatoria para aquel evento deportivo que se va a desarrollar presumiblemente a mitad de este 2019. Una vez que termine, el torneo de apertura. Categoría sub-14 ahora, juegan las dos de rojo, con una tonalidad levemente más oscura que la otra, el elenco de la Mesonet, que vemos ahora en su primer servicio. Primer punto en favor de las chicas de la casita. 1-0 para la Mesonet, que ahora tendrá la oportunidad de hacer servicio. Elizalde, devolviendo el elenco visitante. León, Blumer, que logra reponer. No llega la reacción tras ese esfuerzo de la Mesonet. Huerta, que logra ejecutar. Marcador 2-0 para la Mesonet. Frente a la tricolor por su servicio, número 33. Elizalde para el servicio. Reacciona García. Se mete a la batalla. También ayudando Kordech. Sofía se equivocó sobre la malla. 3-0 para la Mesonet. Servicio claro de Elizalde. Hasta ahora tranquilo para el elenco de la casita. Así este pozo. Así devuelve. En ese lado. El elenco local y en la contra. Otra vez sufrir silla. 4-0. Preparado otra vez. Elizalde para el servicio. Arriba el saque de Elizalde. Con la malla de por medio. Se arrastró, pero no pudo pozo. 5-0 para la Mesonet. Recordemos que la categoría sub-18 tempranito la transmisión. Ganó el elenco local por dos sets a cero. Servicio de Elizalde. El manotazo ganador de García para darle un descuento importante. Lea ella. Se escapaba la Mesonet. 5-1 al marcador. Sacará León para el elenco visitante. Que juega también de rojo y que vemos en pantalla en este momento. Y rojo y blanco. León. Devuelve. No obstante, el equipo local. Acción de juego ahora con Kordich. Completó apenas, pero lo hizo efectivo. El elenco de El Ercilla. 2-5. Le trae suerte el servicio de León a las visitantes, bien digo. Ustedes ven allí, al Instituto Alonso de Ercilla, ubicado sobre la izquierda de la pantalla. El manotazo para tratar de sobrevivir de huerta. Devuelven como pueden las chicas del conjunto de la Mesonet. Se equivocaron entre Catalán y Sánchez. Llegó interviniendo Sánchez. Esa pelota que quedaba más cómoda para su compañera. 2-6. En contra para Lea E. La Mesonet arriba. 6-2. Manotazo lento, pero seguro por parte de las chicas locales. A devolver con todo lo que tienen. Blumer y sus compañeras. Más pelota ejecutada para favor del IAE. 3-6. Kordech para el servicio. Preparada la número 33. Manotazo de Kordech. Y nuevamente, el Ercilla descuenta. 6-4. Somos Deportivo Escolar. Síguenos otra vez de nuestras redes sociales. En Instagram, en arroba Deportivo Escolar. Otra vez, Sofía Kordech para el servicio. Ercilla con el manotazo. Desviado. La Mesonet aumenta. 7-4. La responsabilidad del servicio en las manos de Bárbara Piantini. Quien estuvo en el partido pasado de la Sub-18. Arriba la acción de Blumer. Completa la acción. Baurier. En la cuenta. Devuelve el Ercilla. Eleva Blumer. Manotazo de Baurier. Marcador 7-5. Descuenta el Instituto Alonso de Ercilla. Puerta para el servicio. Manotazo de las maristas. Devuelven otra vez las locales con problemas. Otro punto ganado para el IAE. 7-6. Y este partido se avizora más apretado que el anterior. Cabe destacar también que la Liga Metropolitana tiene traspaso de jugadoras de distintas categorías. Siempre pensando en que las de menor edad pueden reforzar a categorías de mayor edad. Por eso hay algunas jugadoras, por ejemplo, de la Mesonet. Que son parte de la Sub-14. Y que jugaron en el último partido Sub-18. Que terminó para la ventaja del equipo de la casita. Por dos sets a cero. Transmitido por Deportivo Escolar. Preparada García para su siguiente saque. 7-7 el marcador. Piantini. Posteriormente el manotazo de Baurier. A elevar otra vez Ercilla. Con demasiada fuerza. El intento de Bustos. Desbloquea el empate el elenco de la Mesonet. 8-7 arriba. Preparada en su servicio Baurier. Devuelve otra vez Catalán. Arriba la acción. Buscando la oportunidad con Elizalde. Devuelve nuevamente Ercilla. A completar otra vez el punto Elizalde en la contra. Manotazo simple pero efectivo de las chicas del equipo local. Se complicaron. Cuando Sánchez pasaba para Ercilla. El balón sobre la malla. 8 iguales. Preparada la número 17. Manotazo inmediato. Reacción de las maristas. Piantini que devuelve apenas. Y cuando Sánchez reaccionaba a Pozo sobre la malla. No puede hacer lo mismo. Marcador 9-8. Saca. Otra vez la Mesonet. Puntos importantes. Manotazo de Baurier. A devolver García. Se equivocó Catalán. Para tratar de elevar. 10-8. El marcador para las locales. Que juegan hacia la derecha de la pantalla. De rojo y azul oscuro. Manotazo de Baurier. Devuelve a Catalán para Ercilla. Eleva a Pozo. Manotazo cruzado. Medias León. Devolución de Elizalde. El otro García que retiene. Pozo que eleva. León. Con sus muñecas mandando sobre el fondo. 11-8. La Mesonet en ventaja. Nuevo servicio para las muchachas de Vitacura. Allá Bloomer. Haciéndolo efectivo. García. Posteriormente Pozo. Se equivocó León en el manotazo. Cuatro puntos seguidos para la Mesonet en este partido. 12-8 el marcador. Servicio de Bloomer. Arriba la intención de León. Recepcionando la pelota. Pozo. Armando. Manotazo cruzado de León. En la contra. Primero. Lograba llegar al encuentro de esa pelota. Magda Huerta. Y tampoco pudo en la contra. En la última intervención. Bloomer. Servicio. Ya ejecutado por Pozo. Se arrastraba Piantini. También a su encuentro. Llegaba Elizalde. Ninguna pudo contra ese manotazo. 12-10. Pozo. Y el servicio para Lercilla. Devuelverá la Mesonet. Primero. Elevando. Manotazo de Piantini. Y no puede bloquear García. 13-10. Es la categoría sub-14 la que estamos viendo en este instante. La Mesonet en ventaja por 3-10 en la primera parte del compromiso. Y no puede bloquear por 3-10 en la primera parte del compromiso. Morié. Elevando. Pero no completando la acción. La Mesonet se equivocó con esa jugada. Machuca. Perdiendo la oportunidad de seguir aumentando. 11-13. Servicios en las manos de Catalán. Arriba el manotazo de Catalán. Pelota en la valla. Devuelve Elizalde. Apenas logró salvar a tricolor. El manotazo en la contra. Y estuvo muy bien en la ejecución de ese remache. Huerta. 14-11 el marcador. Sofía Elizalde para buscar el servicio. Manotazo arriba. Tricolor en juego. A devolver pozo. Erró el hercilla en la recepción de la tricolor. 11-15. El Elizalde para buscar con su servicio. Para la Mesonet. Ahí están las mitacuranas. Devuelven la de Santiago Centro. Reacción a pozo. Manotazo. De Koldec. La contra otra vez. De Catalán para el hercilla. Manotea. Finalmente. Sofía Kordec. Marcador 12-15. Descuenta el IAE. Servicio en las manos de León. Tricolor en juego. Elizalde que aguanta el esférico. Erró. No alcanzó a llegar sobre el fondo Blumar. 15-13. León para el servicio. Ercilla que quiere buscar el partido. Manotazo con todo de León. Devolverán la Mesonet. Machuca. Que manda hacia el otro lado. Pozo que recepciona. Posteriormente Kordec. Manotazo cruzado de García. En la contra de la Mesonet. Quiere armar acción. Devolverán con todo. Ya lo hicieron. Las chicas del equipo local con Borié. La devolverá. Y lo hizo finalmente García. Arman la jugada para el manotazo cortito. De Borié. Machuca. Recibiendo León. Armando Kordec. Manotazo de la gigante Sánchez. Se complicó la Mesonet con ese último manotazo de la escuadra arcillana. 15 a 14. A un punto para emparejar el marcador en el primer set en esta sub-14. Y veremos si León tiene suerte con su servicio. Le ha traído buena fortuna hasta ahora a Darcilla. Anotazo de León. A medias logrando intervenir. Borielo que era en tas de Blumer. Elizalde. No llega Piantini. ¡Sí lo hizo! Finalmente. Sánchez. Marcador. 15 a 15. Otra vez León para el servicio. Una categoría sub-14. ¡Sí! ¡Sí! Manotazo de León. Devuelve Piantini. Machuca aquí arma. Manotazo de Piantini. Y Bárbara que no se complica para desequilibrar por la Mesonet. 16 a 15. Machuca para el servicio. Sobre el fondo. Devuelve Catalán. Apenas pasando la pelota sobre la malla de forma ilícita. Sofía Kordech. Lo que significa un nuevo punto para la Mesonet. 17 a 15. Otra vez Machuca con su servicio. Va por alto. Desviado. ¡Fuera! Descuenta Lía E. 17 a 16. ¡Sí! Ahora le sirve al elenco de la Arsilla la oportunidad con Sofía Kordech. ¡Arriba la tricolor! Reacciona Lizalde. Arman la jugada entre Blumer, posteriormente Piantini. Pozo y posteriormente Sánchez sobre el centro de la malla. Juego en esa misma zona para la Mesonet. Cruzó la pelota de buena manera. En ese lado Piantini. Pero no engañaba a la gente de la Arsilla hasta que se equivocaron entre Kordech y León. Por tanto, el marcador queda ahora 18 a 16. Son las 4 de la tarde con 57 minutos. Estamos llevando a ustedes la Liga Metropolitana de Vólibol Escolar. Desde acá, desde el gimnasio del colegio La Mesonet. La casita contra las maristas de Santiago Centro. León recuperando con la recepción. Devolverá y lo hizo inmediatamente el equipo local. Anotazo de Piantini. ¡La malla! ¡La mejor cómplice para la Mesonet! 19 a 16. Preparada. Piantini. A la malla, la acción. 19 a 17 el marcador. Manotazo de García en el servicio. Devuelve Piantini. Primero ayudada por Blumer. Cachetea Piantini. Sánchez. Pozo levando otra vez con Sánchez sobre el centro. A resolver otra vez el elenco de La Mesonet. Erró cuando buscaba por arriba. Bourdieu. Marcador 18 a 19. Manotea García en su servicio. Se equivocaron, se complicaron la de La Mesonet. Bourdieu allí. Y el marcador otra vez está emparejado. 19 iguales. Primer set de la Sub-14. Manotazo de García. Reacciona Bourdieu. Viene en el manotazo Blumer. En la contra de la hercilla ahora con manotazo de Sánchez. Y la malla otra vez. Cómplice de las visitantes. 20 a 19. Por primera vez. En este set. Se colocan arriba las chicas de la escuadra. Visitante. García en el servicio. Arriba el manotazo. Eleva Blumer. Piantini. Bien allí. Recepcionando, pero no es suficiente la acción de las chicas del elenco de la hercilla con Cuevas. 20 iguales. Se producen modificaciones. Se va del campo de juego. Samantha Bourdieu. Ingresa en su reemplazo con la número 13. Mikkelsen. Arriba el manotazo de Mikkelsen. García que recepciona. Elevó a Medidas Cuevas. La contra de Lizalde. Primero arcilla con Pozo. Bien Mikkelsen. Recepcionando la pelota. Manotazo. Buen bloqueo de Sánchez. Cuando Lizalde trataba de pasarse de la lista sobre el centro con un fuerte remache. Sánchez ocupó su altura para poner un murallón sobre la malla y colocar el marcador. 21 a 20. Sánchez y el servicio. A Medias. Primero con mucha complicación. Llegó esa pelota huerta y en la contra no fue capaz de mantener el juego. Bloomer 22 a 20. Manotazo. Ya ejecutado. Pelota por Aires. Cruzado y es desviado lo hecho por Lizalde. Problemas para la Mesonet porque el arcilla ahora está 23 a 20. Ahí está la flaca Sánchez. Buen valor del elenco del arcilla. Lizalde la contra. Eleva como puede Pozo. Se complicó Catalán. Propicio. Momento para la Mesonet. Descontando 21 a 23. El manotazo que se va adentro. Ejecutó bien el servicio. Bloomer. Con su siguiente saque. Bloomer. Acción de juego para Pozo. Se la dejan a León. Arriba la pelota que es ganada por Piantini. Arman la jugada. Manotazo cruzado. De huerta. Bien por la Mesonet. Ahora 23 iguales. Y es extraño decirlo. Esta es la sub 14. Y ha cometido mucho menos errores. Tanto arcilla como la Mesonet. Como no sucedió en la categoría sub 18. Que tendría más experiencia de algunas jugadoras. Están muy concentradas. Tanto maristas como vitacuranas. Vitacuranas. Machuca. Esperando Lizalde que manoteó esa pelota. La recupera la arcilla. Cuevas que devuelve. En la otra zona reacciona. De Mikkelsen. Devolvió Piantini sobre el centro entre Pozo y Elizalde. Luchan. Pozo. La última de Catalán. Ahora en la otra zona. Llega para la gente de la Mesonet. Elizalde con las manos. Con los dedos. Pozo Armando para el manotazo de León. Le sale bombeado. Un globito que no sirvió. La recupera Piantini. En la otra zona. Cochetea. No obstante Catalán. Arman la acción. León intervindó. En esa jugada. Y el remache de Catalán. Es efectivo para el INE. 24 a 23. Punto de set para el elenco de la arcilla. Manotazo de Pozo. A medias. La Mesonet no puede mantener el juego. Y el IAE trabajoso y todo. Logra ganar el primer set por 1 a 0. Está ganándole a la Mesonet tras parcial de 25 a 23. Estamos en vivo acá con la Liga Metropolitana. Estuvimos con la Sub-18 en primer turno. Ahora estamos con la Sub-14. Está en ventaja el elenco del Instituto Alonso de Arcilla. Por un set a 0. 25 a 23. En la primera parte en esta Sub-14. Recordemos que la Sub-18 ganó el conjunto de la Mesonet. Por dos sets a 0. La victoria del conjunto local aquí en Vitacura. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Deportivo Escolar. A fondo con el Deporte Escolar. Junto con Banco Edwards. Del Banco de Chile. Apoyando el fútbol colegial con los partidos de la Copa Universidad Católica. Red Salud. La red de salud privada más importante del país. Somos Cámara Chilena de la Construcción. Liga Movistar Deportivo Escolar 2019. En rodaje en Fortín Cruzado. Todas las fechas. Junto con Movistar. ¡Vívelo todo! Movistar Deportivo Escolar. Gozuco. Revive, refresca. Tu energía con la bebida isotónica del deporte. ¡Gozuco! Molten. For the game. Molten. La pelota del campeonato. Premiamos en Libas Copa Red Salud. Al mejor de la cancha. Junto con Molten. ¡Viva! 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 Está ganando el elenco de la Mesonet. O sea, más bien, el elenco de la Ercilla, la Mesonet, por 1 a 0. ¡Viva! 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 Vemos a Mikkelsen A Blumen Junto con Machuca Elizalde Y quien sirve Piantini Cierra el sexteto del conjunto de la mesoneta Para esta jornada Y anotan su primer punto en este set Juega ahora desde Izquierda a derecha El conjunto de la mesoneta De forma apuesta lo hace El blanco y rojo de Eliae Servicio errado ahora de Piantini El marcador ahora es uno iguales Recordemos que por 25-23 en el parcial Ganó Eliae en la primera manga En este momento con León en la cancha Junto con Catalán Sánchez García También con Kordech Y cerrando el sexteto Pozo 2 a 1 a 1 2 a 1 ahora Bien digo Ganando la mesoneta en este set León para Arcilla Manotazo de García Manotazo de García Contribuye esa acción Sánchez Aparece Piantini para recepcionar Manotazo entre dedos Que a medias A medias Ahí García y también León Trataban de mantener en juego 3 a 1 ahora para la mesoneta La pequeña Mikkelsen Para el servicio En favor del elenco local La mesoneta En esta sub-14 Manotazo de Mikkelsen Pozo que responde León que eleva Sánchez Van dando hacia el otro lado Tricolor con Mikkelsen Reacciona Piantini El manotazo Para la mesoneta Otra vez completado Arman la jugada Para el remache del Izalde En la contra Kordech García Con un excelente remache Descuenta LIAE 3 a 2 Manotazo y ejecutado Arriba la acción De Mikkelsen Devuelve el Izalde En la otra zona Reacciona Sánchez Se acomodó Para el manotazo Mikkelsen con gran Elasticidad Pero Sánchez Sobre la malla Evita cualquier duda Y el IAE Empareja Las cifras Kordech Kordech Para el servicio En favor de Los maristas Las maristas En este lado Sobre la malla García Sánchez Y Pozo Se equivocó Y se lamenta El Izalde Ahora LIAE Está arriba Por 4 puntos A 3 Otra vez Kordech Para el servicio Arriba la intención Devuelve Piantini Pelota sobre la malla Blumel Que no fue No alcanzó A hacer lo propio Sobre la malla El IAE Ahora está 5 a 3 Arriba Servicios En las manos Seguras De Kordech Ahí está Sofía Se equivocó En el saque Kordech Descuenta La mesoneta 5 a 4 Arriba El manotazo Recuperado Otra vez Por el IAE Pozo Completando Con García Y otra vez El Arcilla Apropiándose Del set 6 a 4 Insisto Este set O este partido Propiamente Tal Se ve Con mayor concentración De estas chicas En la categoría Sub-14 Tal vez no tienen La fuerza Que si tienen Las chicas De la sub-18 Pero si Han demostrado Mucho más Aplicación En el juego Que su contraparte De más edad Tanto la mesoneta Como Arcilla Y en lo particular El porqué Ahora El encuentro Está tan apretado Tiene que ver Porque Ambos elencos Tienen Marcadas fortalezas Ya les comentamos Un poquito más Cuando vemos A León Arriba Elevando para Pozo El manotazo De Sánchez Que esta vez Se equivoca Con su mano diestra Seis iguales En la acción Defensiva Sánchez Es muy importante Pero la rotación Obviamente Le resta la oportunidad Para tener Alguien alto Al equipo De la arcilla En esa zona Y la mesoneta No tiene A una gran jugadora Que haga esa diferencia Aunque Piantini Tiene la altura suficiente Aunque más ella Se dedica A brillar Desde distancia Para tratar De remachar 7 a 6 El marcador Prepara Huerta Buen servicio De Huerta 8 a 6 Las locales Siguen en juego En este partido Perdieron el primer set Por 25 a 23 Están ganando Por 8 a 6 En el segundo Otra vez Huerta Devolverá Y lo hizo Sánchez Pozo armando La jugada Para Sánchez No, llegó Huerta En esa jugada En esa acción Y ahí está Lea E descontando 8 a 7 Ahí está precisamente Sánchez Para servir Desde ese sector Pelota arriba Manotazo de Mikkelsen Para mantener La pelota en juego Devuelve Huerta Cuevas Cuevas que ingresó Ahí está La libero De El Ercilla Posteriormente León Devolviendo Hacia la otra zona La mesoneta Armando la jugada Entre Machuca Y posteriormente Con Piantini Cortita acción Y León Que logró reaccionar Cuando ya venía En demanda De esa tricolor Sánchez Sobre el piso Se fue desviada La intención De la pelota 9 a 7 Para la mesoneta El servicio Ya ejecutado Por Elizalde León Con un gran Saque Con un gran servicio Más bien Con un manotazo Bien ejecutado No era nada Servicio Saque Era un buen remache 9 a 8 Descuente Leiae Estamos en vivo En Deportivo Escolar Con la sub 14 Estuvimos con la sub 18 La victoria Del elenco De la mesoneta Por 2 sets a 0 Ante la arcilla Ahora está ganando Arcilla por 1 a 0 Manotazo Precisamente De las maristas Ayudado por la malla La acción En ese lado De parte de Pozo Armelizalde Muy cerrado Sobre la malla Catalán No alcanza Hacerse del esférico 10 a 8 Y ahora la mesoneta Está arriba Deportivo Escolar.cl En el portal Donde estamos transmitiendo Este partido También en Facebook En Twitter Y por supuesto En Youtube En nuestro canal Mikkelsen Interviniendo en favor De la mesoneta Ambos equipos A la banca Está ganando Soli a Epero Solo por sets Porque la mesoneta En esta segunda parte Se ha dedicado A descontar Y ahora está ganando Por 8 a 11 Este jueves Estaremos En la cancha Del Colegio Sagrados Corazones Alameda Donde el básquetbol Del Ibasco Par Nos recibe Sagrados Corazones Alameda Enfrentando Al Verbo Divino De Chicureo Transmisión De Deportivo Escolar TV Volvemos a la acción Del partido Estamos en el segundo set 11 a 8 El marcador parcial Arriba la intención De Machuca Desviado Descuenta la arcilla Ahora con el error De las locales 11 a 9 Frente a la pelota Miren que se quedó Que se quedó solo en eso Y descuenta el IAE Otra vez 11 a 10 Me ha gustado Me ha gustado mucho el trabajo De Mikkelsen Ha entrado muy concentrada Y con acciones Y con acciones felinas Tercea se queda con los crespos hechos 12 a 11 Nada hace presagiar Que la mesoneta Puede emparejar El partido Aún queda Por luchar Y la distancia Es mínima Anotazo de Piantini Error De Catalán Que le permite Al IAE Solamente Estará 2 Cuenta a favor La mesoneta 13 a 11 Bárbara Piantini Manotazo De una de las jugadoras Altas e importantes De la mesoneta No pudieron En este orden Ni León Ni Catalán Y en la última Pozo Todas ellas Se quedaron en su lado Con la tricolor 14 a 11 Manotazo de Piantini En el servicio Recepción de Pozo Arma Elizalde Se queda incómodo Devuelve como puede Sánchez Mikkelsen Con la acción Junto con Blumen En la complicidad En la zona de Ercilla Se complican demasiado Y Sofía Kordech No puede elevar Más allá de la malla 15 a 11 Nuevamente Frente al servicio Piantini Pozo parecía que iba a ser ella la que iba a recuperar para Ercilla pero erró y ahora la mesoneta ahora está 16 a 11 vitales servicios de Piantini Cuevas que recepciona la libero de Ercilla queda en la malla, devuelve Blumen entrecordech y García evitaron lo que podía haber sido escalabro para Ercilla devuelve Piantini, primero García, más adelante apareció Sánchez en la otra Machu que recepciona, arma la jugada Blumen manotazo de Mikkelsen que se pierde desviado 16 a 12 ahora Ercilla tiene oportunidad de seguir adelante con 4 de desventaja León en el servicio ingresa sin problemas es esférico 16 a 13 sigue León mano diestra para este servicio este saque ganador jugando desde derecha a izquierda el elenco de Santiago Centro León y el servicio Bárbara Piantini eleva la pelota Elizalde Mikkelsen se equivocó esta vez sobre la malla marcador 16 a 14 descuenta Ercilla marcador 16 a 14 descuenta Ercilla anteriormente Maizonet ahora la Mesonet bien digo 17 a 14 servicio de Mikkelsen va con mucha fuerza devuelve primero León arma la acción de Elizalde con los dedos lo hizo bien Sánchez la contra viene de la Mesonet elevando la Sofía Elizalde en la contra Cuevas mandando hacia el otro lado desviado fuera 18 a 14 para la Mesonet a 7 unidades para ganar el set la Mesonet a solamente 4 de distancia el IAE para emparejar Mikkelsen y su servicio se va fuera desviado descuenta Ercilla 18 a 15 nuevamente Elizalde para el servicio no corrijo Kordech para el servicio para el Ercilla anotazo de Sofía Kordech a devolver otra vez el elenco de la Mesonet con Piantini bien por Barbie Piantini 19 a 15 partido apretado en esta categoría mostrando los dos equipos que están en la medianía del grupo 4 en el torneo de apertura de la Liga Metropolitana Blumen para el servicio Pozo recibiendo primero Sánchez posteriormente manoteando pelota lenta en las manos de Machuca sobre la malla el error de Sánchez y aquí está el punto para la Mesonet 20 a 15 Blumen serviendo García recepcionando Pozo elevando Sánchez buscando el ataque la defensa reacciona en la Mesonet devuelve Sofía Elizalde Cuevas acciona sobre ese lado de la malla llega manotazo de Sánchez cortito Sofía Elizalde recuperando Pozo construyendo para Sánchez otra vez por Ercilla devuelve Mikkelsen para la Mesonet arriba la acción de Machuca manotazo de Piantini demasiado larga la Mesonet sufre con este punto 16 a 20 la escuadra de Ercilla tiene la oportunidad para recuperarse ahí está García para servir a la malla la Mesonet ahora 21 a 16 4 puntos lo separan del triunfo en el set al elenco de la casita la Mesonet ante el Instituto Alonso de Ercilla huerta para el servicio arriba la acción de León Pozo completando la jugada le salió un cachetazo algo extraño pero efectivo a la recién ingresada Bustos 21 a 17 aún no está muerto el IAE en este set vendrán las maristas servicio de Sánchez con mucha fuerza Michelsen que recepciona Machuca que resuelve apenas Blumen pero no puede pasar sobre la malla esa pelota y el marcador es 18 a 21 para el Instituto Alonso de Ercilla 3 de distancia separan al IAE y a Mesonet Sánchez arriba manotea Michelsen Piantini se la dejó a Huerta que devolvió Blumen arriba el manotazo de Machuca en la contra resuelve otra vez de primera nomás el equipo de Ercilla Piantini para Bustos se equivocó Bustos 22 para la Mesonet 18 para el IAE de emparejar las cifras nos vamos al tercer set la Mesonet por el momento con la gran oportunidad de emparejar de igualar manotazo ya ejecutado por las chicas de rojo y azul de la Mesonet se equivocó la Sofía Lizalde 22-19 Pozo con el servicio no pasa la pelota de Ercilla 23-19 Machuca con su servicio Sánchez que recupira se esforzó Kordech y posteriormente León llegó al límite sobre la malla la contra Mikkelsen García que reacciona León que se encuentra con la pelota y no puede arrodillada sobre el centro de su lado Pozo 24-19 la cuenta a punto de set para la Mesonet a punto de igualar el partido Machuca y el servicio arriba Sofía Kordech se la dejan a Sánchez León error en su andar y deja el marcador 25-19 en pareja el elenco de la Mesonet en este segundo set Aprovechando el momento de calma la pausa de esta categoría sub-14 es decir la Mesonet recuperó el control del juego principalmente porque fue mucho más la labor de ataque en esta segunda parte que lo que fue en la primera del partido hubo ciertas desconcentraciones en la primera manga que se notaron y que permitieron que el IAE lograra ganar el encuentro en un set muy igualado y la segunda parte estuvo la Mesonet un poquito más fina con el trabajo de Sánchez con el buen desempeño de parte de Sofía Kordech y de otras en el Ercilla pero sí destacando mucho más la labor por ejemplo de Mikkelsen de Piantini por supuesto de sus compañeras quienes alzaron el triunfo en esta segunda parte quedará a saber si en la tercera manga el tercer set la Mesonet tendrá la fortaleza para asegurar el partido o será Ercilla quien se quede con los puntos en esta categoría sub-14 pausa y regresamos deportivo escolar a fondo con el deporte escolar con lo mejor del voleibol de la liga metropolitana Banco Edwards del Banco de Chile siguiendo como siempre el fútbol de la Copa Universidad Católica Red Salud somos Cámara Chilena de la Construcción la red de salud privada más importante del país la liga Movistar Deportivo Escolar 2019 presentada por Movistar ¡Vívelo todo! Go Zucco la bebida y su tónica del deporte revive refresca tu energía con Go Zucco Molten for the real play Molten for the real game Molten el MVP Molten de los partidos de Libasco para Red Salud y volvemos al tercer set del partido ventaja para la Mesonet que está sobre la izquierda de la pantalla 1-0 al mejor de 15 se juega este último periodo arriba Machuca se equivocó pero Mikkelsen llegaba al auxilio no pudo pasar la pelota le quedó tras mano la acción de juego marcador ahora uno iguales Manotazo de Piantini Blumen Mikkelsen sobre la malla y erró dejándole ahí ahora 2-1 arriba Pelota controlada ahora buscando a Mikkelsen devolverá otra vez el equipo de Lía E García cruzando la pelota pero errando tocando la malla marcador ahora 2-1 iguales Mikkelsen y el servicio se va desviado y ahí ahora arriba 3-2 comenzó bien la mesonet pero de a poquito se fue desinflando en este set tiene por luchar no obstante 3-2 el marcador parcial para el Ercille en este tercer set definitorio Manotazo que no pudo controlar bien allí la gente de la Ercilla de parte de Elizalde Piantini resuelve con Blumen Elizalde otra vez Vivero León ganando buen cachetazo de Kordech marcador 4-2 arriba la acción de León Elizalde que no puede y el Ercilla ahora se siente más cómodo en este set 5-2 el marcador tiempo pedido por los muchachos en la banca quienes dirigen a la mesonet el equipo de Cristian Díaz Cristian Rojas bien digo contra las lígidas de Valenzuela en este final de set final de partido la categoría sub-14 es la mesonet contra el Instituto Alonso D'Arcilla otro partido más transmitido por Deportivo Escolar estaremos el día jueves desde las 4 de la tarde con la emoción del básquetbol Sagrados Corazones Alameda ante el Verbo Divino de Chicureo en el cierre de una nueva jornada partido de la semana del Ibasco Par Red Salud y seguimos con el juego estamos en el tercer set del Volleyball de la Liga Metropolitana de este deporte 5 a 2 para el IAE que lo vemos ahí de rojo y blanco y que tiene posibilidad de servicio preparada León para el saque ¡Uy! ya le perdió desviada la pelota celebración de la mesonet ahora era todo tranquilo para las visitantes 3 a 5 ahora abajo el elenco de la mesonet manotazo de Sánchez para solucionarlo todo 6 a 3 García para el servicio Mikkelsen erró en su recepción se forzó Piantini para llegar a esa pelota 7 a 3 García por su servicio pelotazo arriba a devolver otra vez Huerta interviene Elizalde pelota al lado de la mesonet reacciona Machuca Piantini con un poderoso remache León que reacciona lo hecho por Machuca y esta vez erró el arcilla 4 a 7 para la mesoneta en contra servicio para la mesoneta en las manos de Huerta recepción de García eleva Kordech anotazo de Sánchez en la otra Mikkelsen para la mesoneta Machuca completó Piantini para el elenco de la casita que están las locales mandando el balón hacia el lado visitante León hace lo propio en la contra para el silla Machuca arriba para Piantini remache de Piantini apenas devuelto por García devolver Catalán en la contra se alarga el punto ahora con Machuca completando la acción para Piantini de muñeca el pase que de la misma forma resuelve García en favor de Ersille Sánchez manda hacia el otro lado donde Mikkelsen esperaba la tricolor arriba el manotazo desde dedos bien ejecutado por Elizalde se equivocó Catalán con ese manotazo con su brazo diestro marcador 5 a 7 para Eliae aún servicio para la mesoneta que sigue descontando Huerta devolverá García completa la acción para Catalán se va desviado fuera 6 a 7 el marcador arriba arriba Huerta primero García Cordech va a completar la acción Sánchez con un manotazo de mano abierta lo detuvieron precisamente sobre el centro de la malla la acción entre Piantini y Elizalde en la contra Machuca tiene que devolver y lo hizo efectivamente apurada en ese lado Maida Huerta marcador 7 iguales Arriba el pelotazo de Huerta García por aire Cordech el manotazo de Sánchez que apenas es ganado por la mesoneta en la contra logra devolver la agente local Huerta apenas subsiste el control de Mikkelsen pero le salió muy corto ahí ese esférico primero ganado por Huerta pero que quedó a merced del error de la mesoneta y AE cambia de lado se sumaron 15 unidades ya 7 a 8 en la cuenta de este tercer set aún en desventaja para la mesoneta está ganando el AE por 8 a 7 en búsqueda de quedarse con el duelo somos Deportivo Escolar en vivo síguenos a través de nuestro Instagram en arroba Deportivo Escolar continuará este set Cordech García León junto a ellas para completar el juego pozo Catalán y quien va a servir la número 17 Sánchez va a ingresar reemplazando a Catalán camiseta número 4 Becker ya está en la cancha en el equipo del Instituto Alonso de Arcilla que ahora ataca desde izquierda a derecha de la pantalla de forma opuesta lo hace la mesoneta que se defiende ahora por el servicio de Sánchez arriba el pelotazo del flaca Sánchez a la malla y la mesoneta otra vez empareja las cifras ocho iguales servicio para la Sofía Elizalde se prepara García para tratar de intervenir el saque de Elizalde ahí va el pelotazo precisamente es García quien recepciona arriba Sofía Cordech apenas León en la contra viene Piantini apenas la logró mandar hacia el otro lado casi errando en ese lado Mikkelsen y eso le permitió al elenco local sumar 9 a 8 Elizalde y el servicio para la mesoneta devolverá García primero recepciona bien sobre la malla error momento de controlar la gente de la arcilla y es por eso que el marcador ahora le corresponde a la mesoneta 10 a 8 a 5 de ventaja digo a 5 de buscar el triunfo a solo 2 de ventaja Elizalde y el saque arriba recepcionando la pelota León Cordech que arma para León en la contra viene bien otra vez el equipo de la mesoneta con Mikkelsen devolverá a la arcilla lo hizo con León se va por el fondo de la pelota 11 para la mesoneta 8 para el IAE arriba viene el servicio manotazo de dedos ahora de León de Cordes y León devuelven hacia el otro lado Huerta que reacciona no puede Machuca sobre un costado de la malla marcador 11 a 9 ahora la arcilla para buscar el punto el level esférico y va por más Sofía Cordech la contra entre Machuca y Piantini Cordech apenas pudo llegar pero no alcanzó a mantener el balón en juego 12 a 9 la cuenta el manotazo que llegó tras el servicio de Machuca se equivocó Pekker en el servicio para la arcilla 13 a 9 4 puntos separan al IAE de la mesoneta mientras que son solo 2 los que auguran el triunfo para el equipo local arriba del servicio efectivo de Machuca le salió 14 a 9 a punto de set punto de partido para la mesoneta bien otra vez Machuca Sánchez recepcionando Pozo construyendo para Pekker pelota bombeada que esa media es ganada por Elizalde se equivocó la mesoneta ahora descuenta IAE que aún tiene tiempo para seguir soñando 14 a 10 Pekker y el servicio error de rotación de las chicas de la arcilla cuando Pekker era efectiva en su saque y esto termina en favor de la mesoneta ganó el partido el equipo local esforzado triunfo la categoría sub 14 2 sets a 1 15 a 10 en el cierre del tercer set muy buen partido el que se vivió hoy acá en la cancha de la mesoneta por lo menos en la categoría sub 14 fue algo más pausado el partido de la sub 18 y yo diría mucho menos emocionante con un marcador entre comillas ya consagrado para la mesoneta en aquel partido en este no tanto porque tuvo que luchar el elenco local para quedarse con el partido pese a haber ganado el primer set en el segundo el elenco de la hercilla se fue de a poco desquebrajando aunque claro fueron errores más puntuales que la base del equipo los que determinaron que esta victoria terminara construyéndose en favor de la mesoneta ninguno de los dos equipos teniendo en cuenta los riesgos que tomaron en este compromiso merecía perder pero hay que ver un ganador al final de estos compromisos tiene que haber alguien que reciba el golpe y otro que lo sentencie y en este caso fue la mesoneta quien se quedó con un nuevo triunfo esta vez en la sub-14 vamos a una pausa y regresamos con los mejores de la cancha con un nuevo triunfo con un nuevo triunfo estamos con Bárbara Piantini jugadora del equipo de la mesoneta que ganó este partido el segundo de esta tarde bueno Bárbara primero consultarte muy difícil el triunfo y segundo como se vio esta victoria ahora la sub-14 si bien fue un buen partido si nos costó un poco lograr porque el rival era muy bueno pero vamos super felices a la casa y eso te ha tocado jugar también en la categoría de las más grandes ahora vas a jugar por la sub-14 bueno igual es bueno tener harto rodaje pero es algo anómalo ver a una jugadora que esté en las tres categorías pensando en los distintos niveles que se juegan sí pero yo no tengo problema o sea a mí me encanta el volei así que yo feliz sobre lo que están haciendo ¿cómo ves a la mesoneta de cara a la apertura? bien sí bien encuentro que estamos jugando unos muy buenos partidos y aunque perdamos siempre damos lo mejor así que y por respecto a a tu equipo ¿crees que la alegría el jugar y amar este deporte hace bien para para ir ganando partido a partido? sí yo creo que esa es la clave de un partido poder o sea saber ser feliz mientras juegas porque si no lo disfrutas al final uno termina no disfrutando lo que uno hace perfecto ¿tienes instagram? sí ¿me lo das? ¿a la gente se lo das? sí arroba barbipiantiniel perfecto ahí te vamos a seguir y por supuesto vamos a estar atentos a lo que pasa con la mesoneta en este partido muchas gracias y ahí estaba Bárbara Piantini jugadora de la mesoneta ¡Gracias! 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 Nos vamos a cortesía de nuestros auspiciadores que hoy como siempre nos acompañan y como lo van a hacer en siguientes ediciones de las transmisiones de Deportivo Escolar recordamos recordamos que estaremos el día jueves desde las 4 de la tarde con el básquetbol de la Liga de Básquetbol de Colegios Particulares de Santiago también llamada Libasco Par en aquel partido entre Sagrados Corazones Alameda que enfrentará al Verbo Divino de Chicureo nosotros nos retiramos habiendo entregado a ustedes un buen resumen de vóleybol y nos reencontramos con el deporte del sexto insisto este jueves como siempre Deportivo Escolar TV gracias tengan ustedes muy buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!